en desarrollo sostenible. Entonces, ya definido ese reglamento y definido los tres objetivos, la mecánica del trabajo fue armar comisiones técnicas de trabajo. Tres objetivos y para cada objetivo una comisión técnica que demandaba reuniones separadas. Si el pleno de la mesa tenía 31 participantes, cada una de estas comisiones tenía más o menos entre 10 a 12 participantes en cada una de las comisiones. Y además, si en el pleno de la mesa hemos tenido 20 sesiones de pleno en todo este tiempo, el pleno ha tenido 20 sesiones, cada comisión ha tenido entre 12 a 15 sesiones de comisión técnica. Entonces, como verás, hay una cantidad de reuniones que se han realizado y por eso que ha demandado este trabajo casi 15 meses. A ver, el tema ético, ¿cuáles fueron las alternativas que surgieron? El tema hídrico básicamente era respetar, como decíamos, el agua para la población y la agricultura. Se comenzó a evaluar cuál era la disponibilidad hídrica, cuál es la cantidad de agua que pasa por el río Vizcachas, que es el río que está en la parte alta de la mina, y que permitiría capturar excesos de aguas, no los reservados, sino excedentes de agua. Es decir, agua que está no reservada para la población, no reservada para la agricultura. ¿Presa y el río que ustedes ya habían evaluado previamente? Sí, pero me explico. Nosotros teníamos bajo ese esquema una construcción de una presa de 28 millones de metros cúbicos. Sin embargo, para nosotros, para capturar los excedentes de agua, que no son seguros, no vienen todos los años, porque normalmente tú reservas el agua segura, si queremos llamarlo, identificarlo claramente. Eso se llama agua al 75% de persistencia. Quiere decir que de cuatro años, tres años de todas maneras vienen. Es un poco técnico el tema, pero es la forma como se establece qué agua se reserva, porque es un agua segura. Pero siempre puede venir un poco más de agua. Y esa agua que puede venir no viene todos los años. Para poder capturar esa agua y poder ser utilizada en la operación, nosotros hemos tenido que elevar el tamaño de la presa a una presa de 60 millones de metros cúbicos. De 28 millones, que era lo que podía capturar el agua segura, a una presa de 60 millones de metros cúbicos, que captura esos flujos que vienen con un ciclo determinado, que vienen algunos años, algunos años hay unos años secos, pero el agua segura siempre viene. Hay unos años secos y otros años que son húmedos. En esos años húmedos viene más agua. Esa agua la capturamos para utilizarla en años secos también. ¿Ok? ¿Para ustedes? No solo para nosotros. O sea, esta base que mencionas de agua segura, esa quedaba para la población. Esa quedaba para la población. Y todo lo que era este exceso de agua que venía, que podía venir como que no, o es la que se va a usar para el proyecto. Se va almacenando para poder usar el proyecto. Para que tengan una idea los televidentes de la cantidad de agua. Ese río tiene normalmente un flujo de 28 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, tú me puedes decir, pero si vienen 28, ¿para qué vas a hacer una presa de 60? Si solamente vienen 28. Normalmente llueven 28 millones de metros cúbicos. Entonces, el tema pasa porque vamos a poder capturar algo más que venga en algunos años que viene más lluvia. De esa cantidad de agua, Anglo American solo va a usar 4 millones para la operación anualmente. Del total que vaya a acumular en cada momento. Del total que se va a acumular anualmente, nosotros vamos a usar 4 millones de metros cúbicos. O sea, que si en algún momento hay 40, ustedes usan 4, nosotros usamos 4. Nosotros usamos 4. Pero, como esa presa está dimensionada, para los años secos, cuando no va a venir agua, solamente vendrá el agua segura. Entonces, justamente el que tenga mayor tamaño es para poder cubrir el uso de la operación en años secos también. Y para eso ustedes han hecho como un recuento histórico de cuando viene en exceso, ¿cuánto viene, digamos, para asegurarse? Porque si no, porque ahora hubiera un riesgo muy alto de ustedes de que... Sí, claro, por supuesto. Se ha hecho un modelamiento y por eso hemos llegado a que ese es el tamaño de presa que nos asegura a nosotros que bajo ese comportamiento cíclico de las lluvias, nos permite a nosotros cubrir esos años secos. Y por eso tiene que ser de 60. Pero esa presa de 60 también está trayendo otros beneficios. Primero, los 6.8 millones de metros cúbicos anualmente de Moquegua se van a entregar a pie de presa. En principio eso fue el compromiso. Íntegros. Quiere decir, sin ningún tipo de evaporación, sin ningún tipo de castigo por infiltración que normalmente tendría una presa. Me dejo entender. Si Moquegua hubiera hecho su presa y hubiera capturado estos 6.8, hubieran estado sujetos a un esquema de evaporación y a un esquema de filtraciones. Por lo tanto, lo que estamos nosotros planteando, y eso ha sido el compromiso, esos 6.8 son entregados totalmente sin ningún tipo de castigo por evaporación o por infiltración a Moquegua. Punto uno. Punto dos, a partir de lo que ha sido el trabajo, porque hay que ver un poco integralmente este trabajo de la Mesa de Diálogo, Anglo American ya se comprometió a financiar el bombeo de esa agua hasta el río Moquegua. Es decir, colocar la tubería y colocar las bombas necesarias para traer esa agua a la cuenca del Moquegua. ¿A la cuenca? A la cuenca del Moquegua. De tal manera que pueda ser utilizable. Porque de lo contrario, uno de los grandes problemas, y esto quiero relacionarlo con lo que dije al principio, esta agua estaba reservada por Moquegua hace 25 años. ¿Y por qué no las usaban? Porque hay un costo de bombeo que se tiene que ejecutar y era, digamos, eso lo que entrampaba el desarrollo de este proyecto. ¿Y cuánto era ese costo de... Bueno, estiman que más o menos por metro cúbico, por metro cúbico es un costo de puntos 12 dólares por metro cúbico, cuando a un agricultor le cuesta normalmente 0.007 dólares por metro cúbico el agua. El problema que hay en todo el país. O sea que ustedes van a financiar ese bombeo. Entonces, parte del tercer tema de la mesa de diálogo ha sido que el compromiso de financiar esta tubería y el bombeo del agua para ponerlo en la cuenca del Moquegua. Entonces, en el tema hídrico, se pudo lograr este acuerdo sobre la presa de 60 millones, que además también va a tener un beneficio para el tambo, porque el agua que viene de este río camina y es un afluente de lo que es el río Tambo. De los 600 millones de metros cúbicos normalmente que se van al mar todos los años por el río Tambo, se van a utilizar 4 millones de esta presa de Vizcachas y 18 millones de un río que se llama Titire. El río Titire es un río que tiene alto contenido de boro y arsénico, o sea, para la agricultura es muy dañino. Entonces, el 80% del agua que nosotros vamos a usar, o sea, 18 millones, viene de ese río Titire. Entonces, tenemos dos zonas. Tal vez sería interesante después ver el gráfico. Espérame un momento para... Lo muestro... ¿Puedes aproximarlo ahí? ¿Se puede aproximar un poco más? Es un poco difícil. Ya mira, tú ahí nos vas diciendo... Ok, entonces tenemos, este es el embalse de Pasto Grande, este es el embalse de Pasto Grande, este es el río Vizcachas, la presa de 60 millones está ubicada en esta zona, este sigue siendo río Vizcachas, y acá viene el río Chilota, el río Chilota, que es la otra reserva que tiene Moquegua. ¿El proyecto dónde está? El proyecto está aguas abajo, está a este lado, esta no sale en la figura, está más hacia el sur oeste. Está más o menos, son 90 kilómetros hacia el sur oeste. Ok. Estamos, es bastante largo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, como parte de responsabilidad social, es colocar acá la toma del agua para bombear el agua de Chilota y de Chincune, que es el agua que es los 6.8 millones de metros cúbicos que menciono, que van a estar capturados en esta presa, y bombearlos por esta línea roja hacia lo que es la cuenca del Moquegua. Entonces, esa es parte de lo que se refiere al bombeo de esta agua. Lo que quería señalar es que esta zona de arriba, esta zona donde está la presa de Pasto Grande, la presa de Vizcachas, decía yo que eran afluentes del tambo. Esta presa lo que nos va a permitir también es entregar 3.8 millones de metros cúbicos en la época de estiaje, en la época que justamente el tambo tiene problemas de agua, descargar desde esta presa esa cantidad de agua en la época de estiaje, en la época que faltan lluvias. Entonces, también, no solamente es un beneficio para Moquegua, sino también va a ser un beneficio para el tambo. Explícanos, si nombran, por favor, el tema este que nos comentabas del río que viene con estos que... Borro y Arsénico. Sí, Borro y Arsénico. Está acá arriba, se llama Titire, Toma Titire, en la zona donde dice Toma Titire, este punto rojo, es justamente el río Titire. Este río Titire, hablaba yo de que tiene alto contenido de Borro y Arsénico, es más, hay una zona que se llama Puente Bello, muy cercana al cruce con la carretera interoceánica, donde inclusive es un sitio donde se puede ver los geyser, y inmediatamente uno se para en esa zona y percibe el olor fuerte, el olor, lo que podría ser, tal vez algo así como azufre, de Borro y Arsénico. Entonces, esta cantidad de agua que nosotros sí la podemos utilizar para la operación, no es muy... Pero esa agua, o sea, ¿esa agua dónde va a parar? Esta agua de Titire, nosotros vamos a construir también una tubería de bombeo hacia la zona de... Ah, directamente. Directamente. Esta la bombeamos desde Titire y la bombeamos 90 kilómetros, o una tubería, 90 kilómetros, vamos a tener que bombear cerca de una altura de 400 metros para llegar hacia la zona de operaciones. Y entonces estamos tomando el 80% de agua para la operación, es esta agua contaminada naturalmente con Borro y Arsénico, y el 20% son los 4 millones de metros cúbicos que se tomarán de la presa de 60. Ya, esa agua que estaba contaminada antes, ¿dónde iba a parar? Claro, esta agua sigue su curso y confluye al tambo. Ah, subía. Baja, baja hacia el tambo. Digamos que esta es la parte alta de la cuenca, y esta es la parte baja de la cuenca. Eso quiere decir que hay una parte del agua que están tomando, la de este punto donde estaba el agua contaminada, y otra de esta presa original que habían pensado. Exacto. Han hecho como una combinación. Una combinación. Entonces, lo que más, digamos, de alguna manera se ha visto como positivo, es que el 80% del agua que nosotros vamos a usar es un agua que está contaminada naturalmente, ¿no? Ok. Por el Borro y Arsénico. Ok. Y de la presa de 60 millones, nosotros tomamos 4 millones de metros cúbicos para la operación. ¿Y ustedes van a tener esto? Ok. Ok.